Good night, mi gente. Merry Christmas. Diablo, está borracho de hablar inglés. Diablo, no sabía eso. Oye, 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 está haciendo frío. Viva, bueno, por ahí, a ligar el pote. Diablo. Uff, Diablo, ey. No, 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 me dijeron que en el malecón está cayendo nieve. Mejor lo hago uno para la versuela. Mi gente, Merry Christmas. Sorry for you. Oh, good night. Hoy se va, ve. Luis, yo. ACP, doble L record. Dima sabor, navideño. Dimension X. Business Music. Ya en general, mi gente. Navidad, bajo el consumo de alcohol, con turrón o cerveza, boca con cereza. Navidad, ya matamos el lechón, esperando que suene el cañón. Noches de Navidad, bajo el consumo de alcohol, con turrón o cerveza, boca con cereza. Navidad, ya matamos el lechón, esperando que suene el cañón. Esto es temporada navideña, bailón de todas las menores y adueñas. El corretero activo, bebiendo mi huevo de ella. Las chichas se almocen, es un malo problema. Cero depresión, cien por ciento gozadera. Me pide calor y yo la caliento, soy el que lento, la satisface. A mí me favor, barate de si siento, que el que no baile puede que fracase. Después te vamos, eres tú, me vas a un mujer encendida, pura algarabía. Ellas y mis dos se van a trabajo. Llego a diciembre, el tiempo debería. Cuidado, cuidado con mi botella. Ey, Navidad, bebo de ron blanco, a trae champaña, para amortiguar el golpe a mis alturas de lasaña. Mira la calle, los borrachos tres por diez, ten cuidado que no te protese, cajo puja a pie. Mi mamá está aquí ya, porque siempre hay que interlame. Lo que yo tomo, hasta intoxicame. Ay, ya me dio hambre, me puse teco, y solo pregunto, ¿dónde está el puerco? Soy un poco grande, hace un gasto de frío, una muñeca de verdad, pa' que pase el año conmigo. Dame el poder ron, va y ve de vacilón, con un juguerón, el perezón en el paredón. Ya se siente la brisita y el frío un poquito, en mi mesa tengo dulce y dos fundas de coquillo. El que no goce en Navidad es porque dentro la meje, con la palmiña está la dosis, con el roma de la madre. Ey, ey, güey, a ti no le pague nada, que se rompan las bocinas, que hoy vinimos a tripiar. Hay tu tiempo navideño, prepárate pa' bailar, que le tapen la botella, que vinimos a tragar. Levanta la mano, tú el que representa, tú pones brugal y yo ligo pa' la menta. Llegó la Navidad y yo quiero que se sienta, dame lo mío y yo te me arrepienta. Noches de Navidad, bajo el consumo de alcohol, con tu rono, cerveza, boca con cereza. Noches de Navidad, ya matamos el lechón, esperando que suene el cañón. Noches de Navidad, bajo el consumo de alcohol, con tu rono, cerveza, boca con cereza. Noches de Navidad, ya matamos el lechón, esperando que suene el cañón. Noches de Navidad, ya matamos el lechón, esperando que suene el cañón. Noches de Navidad, ya matamos el lechón, esperando que suene el cañón. Noches de Navidad, ya matamos el lechón, esperando que suene el cañón.